¿Lo habéis visto, por cierto, en TikTok? Que salen mucho ahora los dos Yo al de Tartaria no lo conocía Yo conocía al otro, al empírico Pero el de Tartaria no lo conocía, me parece flipante lo de esa persona O sea, lo del pibe de Tartaria Que se sienta, coge así Llega, se sienta Y le dicen, bueno Hoy parece, coge el entrevistador del podcast Y dice, parece que hoy hace calor, ¿no? Y él coge el de Tartaria y dice Pero tú no sabías que el sol no existe Y tira pa'lante, y tira pa'lante Pero es que da igual la tontería que diga Y tira pa'lante, o sea, esto no lo ha dicho en concreto Pero da igual, tira pa'lante Y dice, venga, a funcionar O sea, literalmente he visto un podcast que era El entrevistador dice, bueno, pero ¿Cómo se explica en el universo El infinito, el universo La teoría cuántica, si yo viajo alrededor del universo Pasa un minuto y aquí pasaría Cien años, no sé qué tal Y coge el pibe y dice Pero es que hay un problema, el universo no existe Y el entrevistador Que lo hace muy bien, coge y dice Es verdad Me gusta mucho porque es como Te voy a dar la razón para que te explayes Claro, claro, tomando toda la broma Pero es divertidísimo Y hasta ello yo creo que eso toma una broma, tío Que coge y coge uno al otro y le dice Cuenta tú, cuenta tú lo del teléfono rojo No sé qué Y cuenta y se inventa una trola Unas trolas Y el tío lo disfruta Pero de verdad que es muy divertido O sea, me cae muy bien En Mr. Tartaria y el otro O sea, no sé si los podemos ver Igual hay clips o algo Tenéis, es que Ahí me salen en TikTok Y TikTok no puedo pincharlo desde Desde el ordenador Pero Pero si busco Mr. Tartaria Vamos a ver un vídeo O sea, por si no lo conocéis Vamos a ver un vídeo Esta gente es espectacular Son los mejores creadores de contenido Que tenemos ahora mismo En España Estos dos, ¿vale? Esto es de cómo salvo al mundo Esto es increíble O sea, estos dos Yo no sé qué podcast han ido Juntos Pero es hilarante Quiero verlo completo O sea, tengo que encontrarlo completo Y quiero verlo Porque es de no creértelo, vaya Vamos a poner Vale, ¿lo escucháis bien? ¿Lo escucháis bien? Quiero que veáis esto, por favor Es lo mejor que vais a ver hoy Es lo mejor Sí, sí, es Uno esterraplanista De este pibe Esterraplanista, ¿vale? Esterraplanista Y es el de El de El toroide electromagnético Empírico de la tercera dimensión Que está ahí guay Pero es que este cabrón O sea, este es más conocido Pero es que este cabrón Afirma Que ha salvado el mundo Parando una lengua de fuego Del volcán Pocotopaquekel Que estuvo en un cubo cuántico De no sé qué Que existía una civilización Tecnológicamente muy avanzada Y que él pertenece al linaje De esa civilización ¿Vale? Que era Tartaria O sea El terraplanista Tiene sus cosas Pero es que este pibe Aparte de creer en sus cosas Te cuenta que él es el protagonista De sus cosas ¿Vale? O sea, este pibe es La V2 De este tío Este pibe Es la versión definitiva De este otro ¿Vale? Vamos a verlo Vamos a ver este Esto es increíble De casualidad Está en un volcán Al lado de un volcán Lo subo Lo subo un poquito Lo subo un poquito Entonces digo Ostras ¿Qué hacemos? Y todo el mundo Vámonos Vámonos Recibo una llamada De la abuela La que me dio la lengua de fuego Dice Carlos, ¿dónde estás? Digo Pues estoy en Chulula Dice Bien Dice ¿Has visto lo del poco? Digo Sí Pues es un buen momento Para utilizar la lengua de fuego Dígame ¿Qué hago? Dice Tienes que acercarte 25 Pero no parece flipante Que alguien ya me deja ¿Has visto lo del...? O sea Estás en la zona del volcán ¿No? ¿Has visto el volcán, Carlos? Y Carlos Hombre Por supuesto 5 kilómetros al volcán Es imposible Porque nos han dicho Que la policía Ha coordonado 30 kilómetros Dice Bueno Hazte lo como quieras Pero acércate lo máximo posible Digo ¿Por qué? Dice Clava la lengua de fuego Intentando hacer que el Popocatepel No explote Yo voy a aclarar O sea Para mí el valor Porque claro Aquí el entrevistador dice No me lo puedo creer Este tío Por cierto Me parece un puto crack Yo no sé cómo consigue esta gente Me parece Un puto crack Me gustaría conocerle Pero El tío En todo momento Se mantiene serio O sea Aquí El empírico El de la tierra plana Está ya flipando Diciendo Se nos va de las manos Esto no cuela No va a hacer nada Mira la cara del otro De Dale, dale, dale O sea Mirad la cara del empírico Mirad la cara Mirad la cara del empírico Diciendo Dale, dale, dale Dale que cuela Dale, dale, dale O sea Mirad el gestito De Dale, dale, dale Dice Dale, dale, dale Dale, dale Venga, venga, venga Dale, dale Hace un salto de fe En ese momento Decimos otra llamada De un amigo mío de Puebla Le cuento Mira, me acaban de llamar Me dicen Ostras Mi cuñado tiene una cabaña Esto me cantó La de Mi cuñado tiene una cabaña Jútanla Más o menos a eso 20, 25, 30 kilómetros Digo Sí, pero yo ¿Qué voy a hacer con la lengua? Dice Pues mira De casualidad Porque hay un grupo De 500 personas Que se están reuniendo Chamanes Para hacer un Es que se mantiene serio Es que lo cuenta todo Sin descojonarse Es que no No le tiembla el pulso En decir subnormalidades Es increíble En todo el volcán Y que todos a la vez En la misma hora A las 12 de la noche Cada uno Utilice sus herramientas Para intentar Digo Ah, eso me gusta más Lo que yo vaya yo solo Es el salvador del mundo Cogemos un auto Claro El tío tampoco es un flipado Él no dice que él solo salvó el mundo Se juntó con otros 500 chamanes Alrededor del volcán Pocotopopekel Para parar la explosión O sea El tío es humilde Dice Ey, no es solo mérito mío Que justamente estaba pasando Por el volcán Pocotopopekel Es muy difícil de pronunciar Este volcán, por cierto Eh, es que había otros 500 chamanes Y nos pusimos de acuerdo Y nos plantamos a 28 kilómetros Podemos pasar Ya A 28 Ni a 29 ni a 27 El tío midió Y dijo 28 kilómetros En la zona A las 12 de la noche Cuando nos habían dicho Plantamos la lanza Nos hacemos un círculo E intentamos Aquí es donde Aquí es donde yo tengo dudas ¿Vale? Dentro de la mentira Que está soltando El círculo lo hicieron Visible O sea Alrededor de todo el puto volcán Que tiene que ser un radio Bastante amplio O se pusieron todos En un círculo pequeñito Enfrente del volcán Porque lo lógico Es que te haces Rodear el volcán entero Y si rodearon el volcán entero ¿Cómo estaban seguros De que el círculo Se completaba del todo? Empáticamente Como nos dijeron Conectar con los 500 Una hora haciendo este trabajo Vale, verdad Perdón, es verdad Conectaron telepáticamente Perdón No había caído en eso Perdón, perdón Perdón Los 500 Una hora haciendo este trabajo Al cabo de una hora Nada había cambiado Nos dijeron No, no A la hora Cada uno Coge sus herramientas Y a dormir Alguien por la Clavas las herramientas En el suelo Ves que no pasa nada Ahora dices Bueno, pues a acostar ¿No? Vámonos a acostar Aquí cerquita Además del volcán Que seguro que acaba todo bien Corre, 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 corre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hora es? Estaban nevando Nevó en Popocatepelc Y apacinó el volcán No voy a decir que sea la lengua de fuego No más Es que esto pasa Es que esto pasa Fue el trabajo de 500 personas Con esa fuerza y esa creencia En las herramientas Te digo una cosa Se está tirando mucho dinero Desde los organismos internacionales En organizaciones para prevención De terremotos y de catástrofes naturales Cuando con 500 chamanes Y este señor Solucionas prácticamente todo No sé si los tsunamis puede Pero el tema volcán lo lleva Ser humano Para apaciguar a todo un poderoso Popocatepelc Que no para de sacar humos y de explosionar Y bueno, que es tremendo Y bueno, que es tremendo Es que claro Como rebates que algo que no ha pasado No ha pasado Claro, claro, claro Ese es el punto O sea, el pibe Lo que te está contando es Yo he evitado una catástrofe Créetelo o no Como no ha pasado la catástrofe, ¿sabes? Tal Y este es el otro, por cierto Este es el otro Pero es que claro Yo lo siento mucho Pero aquí el empírico Al lado del otro Brilla muy poco Este pibe es más de Movida frecuencial Es tal El otro te dice Que ha parado un volcán ¿Sabes? Este pibe te dice No, porque la tierra es plana Por las vibraciones y tal Pero el otro te dice Yo he salvado un volcán Es espectacular Mejor para ellos Más placer Se dice y se cuenta Cuando hablábamos de los niños Se dice y se cuenta Para empezar un argumento Es de las mejores frases De que esa simiente De la serpiente Eran descendientes Tanto de reptiles Como incluso Se hablaba mucho De dragones Se hablaba que tenía Mucho que ver Con los famosos Ángeles caídos Sí Se dice, se dice Y en el fondo Se habla más El debate está en las calles Sí, sí De los ángeles caídos Que no los ángeles divinos Como realmente Nos cuenta la historia O las religiones Cuando realmente Parece ser Que los ángeles Realmente todos eran caídos No había ángeles de luz Hostia Los ángeles eran todos caídos Hostia Nos contaban la historia La historia La historia oculta Nos cuenta de que Entraban Entonces para que veas Cómo funciona Tío, ¿por qué hay tiktoks a medias? O sea, este tiktok Ni empieza ni acaba ¿Qué mierda es esta? Se habla Las voces de su cabeza Sí, sí, sí O sea, la gente por las calles Habla todo el rato de El Reset de 1750 Es que este De verdad que es Mi dúo cómico favorito Tío, o sea O sea, esta peña Se ha comido los morancos Vaya O sea, es el humor Para mí el humor La pareja cómica es esto Nada Era muy bueno, por supuesto Nada, un ceporro integral Que robó la info de Tartaria Pero él no inventó nada Él recibió esa información De esquemas de Tartaria Y tenía la capacidad Para... Me hace gracia Porque siempre Todos los argumentos magufos Van de Las élites hacen tal Eh... Las... La sociedad Y tal O sea, todo el rato Hay un culpable invisible Al que responsabilizan de todo, ¿no? Le robaron ¿Quién le robó? O sea, evidentemente El tío es un actor De puta madre Y es hilarante Y me cae genial Eh... Como personaje cómico Pero... Pero... Si os fijáis Todo el rato Los magufos Usan él Le quitaron tal Lo hicieron no sé qué O sea, todo el rato Tiran de... De alguien Mágico Un ente invisible Es el responsable De X cosas, ¿no? Tartaria Lo resetearon completo O sea Alguien decidió Que iban a morir todos Por eso O sea, siempre me hace muchas veces Eso, ¿no? Que nunca dicen Pues no Eh... No sé quién No sé quién Con nombre y apellidos Hizo esto Eso nunca pasa Quiero ver el de Jesucristo Quiero ver el de Jesucristo A ver Tenemos datos Lo escucháis bien, ¿no? Que Jesús Como tal Vivió hace 900 años Tienen datos Cuidado, eh Tienen datos Él y no sé quién Ha dicho De que Jesús vivió Hace 900 años Vale ¿Qué Jesús? A lo mejor no era el Jesús Que tú crees No, dos mil Solo O sea, la historia Nos ha colado mil años Que no existían No, pero este tío O sea, quiero decir A esta persona hay que verla Desde la comedia Tienes que verla Desde la comedia Entonces, bueno Perdón, perdón No me entero esto ¿Y qué datos? Perdón Quiero enterarme Quiero enterarme Quiero enterarme El empírico El empírico se acelera más Y tiene menos calma Y menos sosiego Este cabrón Te vende lo que quieras La historia Nos ha colado mil años Que no existieron Este pipa acaba de decir Que del año Cero Al mil No existe Entonces, bueno No te imaginas La que se lió ¿Y qué datos? No, no Bueno Tenemos datos Tenemos datos Que demuestran muchas cosas ¿De qué tipo? Pues de todos los tipos Pero tenemos datos ¿Qué datos? De todos los tipos De todos los tipos ¿De qué lo quieres? A ver, ¿qué le da? Por darte un dato Para darte un ejemplo Eh, a ver Un ejemplo Venga Mira Carlos, lo tiene que inventar ahora Las pinturas Los cuadros pintados Todos los cuadros Anteriores al 1600 ¿Todos? Todos Cuando tú miras las firmas ¿Sí? El problema es que a esta gente Le ve peña de manera no irónica Yo creo que no No, a ver El problema es que a esta gente Le ve peña de manera no irónica Y luego por ahí Tú sabes que yo solo le mando Al perro Sánchez Porque yo si lo sé Y te lo cuento Ahí prueba Busca internet Yo creo Que hay peña Que cree en conspiraciones Por supuesto Hay peña que cree en conspiraciones Y es un peligro Para la sociedad Pero sinceramente En lo que dice este pibe Y el otro No cree nadie No cree nadie O sea, nadie O sea Yo sé que hay gente Que tú le cuentas Una teoría conspiranoica Y se la pueden creer Porque ya te digo Tú puedes creer Que hay un señor muy rico Que maneja los hilos De los gobiernos Es una teoría conspiranoica Pero que puede tener Un sentido ¿Vale? Tal Pero si te sale un tío A decir Que hubo un imperio Hace 400 años Súper tecnológico Que lo borraron del mapa Porque le sale Al de los cojones Y que para un volcán Con un palo Y otros 500 chamanes A este tío No se lo cree nadie Yo creo que este tío El 95% De gente que lo ve Le sale y se descojona O sea, quiero decir Hay Hasta dentro De los negacionistas Y los conspiranoicos Hay un cierto nivel Creo O sea Confío y espero Que digan Vale, este tío Eso está inventado en todo Se firmaba Antes de una forma Diferente ahora Hoy en día Solo ves Pues la firma Del pintor Pero antiguamente Antes del 1600 Firmaba Y debajo ponía el año Muy bien Entonces tú te vas A un cuadro No sé Del 1400 1420 Ves La firma Y miras bien Y dice 1420 Error Me gusta mucho El ruido que hace de error Aquel 1 No es un 1 Es una Y Es 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 Y Os recomiendo mucho Si sale en podcast De esta gente Venos un ratito O sea, porque es De verdad Te descojonas Te descojonas O sea, es increíble Como Es increíble Es increíble Si te pones a analizarlo Como comunicador El tío es increíble Y te cuesta otra hora Y te la cuela Cuando tú te descojonas Del tirón Y con este le escuchas Y te re después Claro que esa es la clave O sea, el tío es un comunicador Increíble Diga, bueno, me inventa todo Evidentemente Soy actor Me llamo tal Contratenme Hay que creerse únicamente Lo que diga la tele Sí, creo que es justo Lo que acabo de decir yo Raylan Lo que acabo de decir Es que hay que creerse Solo lo que diga la tele La verdad Porque además Por desgracia Hoy no tenemos medios Para informarnos A nosotros Por nuestra cuenta bien Yo creo que hay que creerse Lo que diga la tele Y ya está Verdad Porque por desgracia No tenemos Una herramienta Rollo que puedas acceder A información verídica Y contrastada Sobre casi cualquier tema Que se te ocurra Tenemos que jodernos Y solo ver la tele O escuchar la radio Creo que es justo Lo que estoy diciendo A mí me salió uno Que hablaron de que había gigantes En la Antártida Sí, sí Este pibe también En la Antártida Había gigantes Pero te dice No gigantes Super gigantes Dice gente de 3 o 4 metros Tampoco se flipa ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!